El presidente López Obrador explicó la estrategia de vacunación en la mañana, dijo que después de vacunar a todos los adultos mayores con al menos una dosis, se vacunará a los maestros, después se vacunará a las personas de 50, 59 años, cuando terminen vendrán los de 40, 49 y después al resto de la población. A los médicos y trabajadores de la salud del sector privado y a quienes no están en hospitales COVID, el presidente les dijo que esperen su turno. Yo entiendo la demanda de los médicos, no la tiramos al cesto de la basura, pero tenemos ya una estrategia que consideramos nos va a ayudar a todos. ¿Está descartado definitivamente la apertura de un proceso de vacunación para el personal médico privado? No, no, porque si te digo está descartado, ese va a ser el titular de reforma de mañana. ¿Pero entonces van a tener que esperar? Que nos esperen. ¿Hasta que les toque por edad? Hasta que nos toque a todos. Que nos esperen o que los médicos de hospitales privados esperen hasta que nos toque a todos, fue la respuesta del presidente. Mientras decía esto, afuera del Palacio Nacional, médicos, enfermeros, odontólogos, paramédicos, trabajadores de salud de instituciones privadas, pues protestaban para exigir una vacunación en abril. A mediodía se reunieron con representantes de las Secretarías de Gobernación y de Salud, también del gobierno de la Ciudad de México, pero el único acuerdo que se alcanzó en esta reunión fue el compromiso, un compromiso de la Secretaría de Salud para elaborar un censo a estas alturas, elaborar un censo de trabajadores del sector privado. Este acuerdo, como era de esperar, no dejó satisfechos a los manifestantes que piden vacunas ya. En repetidas ocasiones pedimos que se diera una fecha de vacunación, que se comprometieran en los siguientes encuentros darnos una fecha específica de vacunación para todo el personal de salud para cumplirlo a cabalidad, y no. La respuesta fue un no rotundo, no va a haber fechas. Entonces, bueno, esto lo tendremos que platicar como movimiento y les estaremos haciendo saber cuáles son las medidas que vamos a seguir tomando. Porque la resolución evidentemente no es satisfactoria al 100%. Queda solo un acuerdo de elaboración de censo por parte de gobernación, pero no queda de forma clara estipulado cómo y cuándo. Pues esperar su turno es la respuesta de la autoridad. Dicen que van a ser un padrón. Estamos en abril del 2021 y apenas estaría haciendo ese padrón para saber cuántos, qué personal médico de hospitales privados, de clínicas, tendría que ser vacunado. Personal que uno pensaría ya estaría vacunado a estas alturas. Bueno.